¿Qué es la promoción y la prevención de la educación emocional? ¿Qué es la promoción de la ley de educación emocional para que desde los jardines, desde las escuelas primarias, nuestros chicos puedan tener herramientas para saber expresar sus emociones, para identificarlas, para poder ser asertivos a la hora que se hablan con el otro y así poder lograr tener una autoestima sana? Es fundamental poder generar herramientas para que la sociedad sepa cómo creamos en nuestros chicos una autoestima sana para que el día de mañana no tengan que ir a anestesiarse con ninguna sustancia, con ninguna adicción. Eso es uno de los pilares que creemos fundamental en forma de prevenir. Y también la promoción de la importancia de las actividades tanto deportivas como culturales, en las cuales venimos generando carreras, venimos generando distintas actividades deportivas y culturales, para que nuestra sociedad tenga motivos y herramientas para tener una vida sana. Por otro lado, la asistencia la tenemos a través del centro de la habitación Persistir, en el cual trabajamos con personas que lamentablemente han llegado a ese infierno, que han vivido con el consumo de drogas y que puedan salir de las mismas, trabajando fuertemente tanto con el paciente como con la familia. La verdad que yo estoy muy agradecido tanto a la OPRI como a la UFLO por este convenio que se ha generado que me permite poder seguir y continuar con la carrera de psicología para poder aportar muchísimas más herramientas a nuestra ONG, para que podamos seguir creciendo tanto en la asistencia como en la prevención y promoción de salud para nuestras sociedades, están en Plaza Winko y Kultraico. Así que me va a ser bastante beneficioso poder lograr y tener el título de psicólogo para seguir aportando a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por esta oportunidad.